Donde me lleva, donde me arrastra Por valle desconocido voy contemplando Mirando bellas mujeres, que hermosas flores Ya no hay remedio en mi vida, perdí a mi soltería Tardece de tu cariño, ni verás del alma Y ya que perdí en este mundo mi juventud Sin saber que me quería, calla amor mío Lloraré mi desengaño, mi aventura Vamos ahora, ver a tu corazoncito ingrata Perdí mi soltería El amor es una locura Y el cura lo cura Si el cura lo cura, cometería una locura Así es el amor Vamos chica linda Guapísima, churrísima Yo no quisiera mirar a lo que han mirado A causa del cristal de la experiencia El mundo es un mercado donde se compra Amor es un voluntad de mala conciencia Y como los limones Eres bonita, eres preciosa Pero no me gusta, eres engañosa Eres bonita, eres preciosa Pero no me gusta, eres orgullosa Eres mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Y al que quiere celeste Que le cueste Ahí está la bailarina Eso, eso, eso Vamos, vamos, toma, pachico Arriba, arriba Eso, cachete con cachete Pechito con pechito Obligo con obligo Así, así, así Ajá Eso, eso, eso Huepa, huepa, huepa Otra y tamás Uh, la, la Vamos, vamos Eso, qué bonito Pasen, pasen, pasen a la cantina Hay que darle champa al cantinero Ay, ay, ay Gracias, gracias por la cervecita Vamos ahora Vamos, ahora más música Para el público presente Oye, oye Ahora, qué dirás De ver el público